y la Universidad Estatal a Distancia, les damos la más cordial bienvenida al Foro Matonismo en Centros Educativos. Este foro es organizado por la Dirección Regional de Pérez Celedón, el Centro Universitario de la UNED en San Isidro y la Comisión Académica de Atención al Matonismo, también de la UNED. Sean todas y todos bienvenidos. La violencia entre pares es un fenómeno cada vez más presente a nivel mundial. Sus consecuencias son progresivamente alarmantes y su abordaje se ha convertido en responsabilidad de todas y todos. Según estadísticas recopiladas por la UNESCO, entre el 50 y el 70% de los estudiantes de la región latinoamericana han sido víctimas o testigos del matonismo. La prevención e intervención de dicha problemática en la sociedad costarricense requiere la integración y organización de los distintos sectores sociales de nuestro país. Por esta razón, el MEP y la UNED han organizado este foro con el objetivo de contribuir a la concientización de estos temas en educadores, personal educativo, padres de familia y público en general. Esta mañana nos acompañan en la mesa principal la señora Cindy Valverde, jefa de Servicios Administrativos de la Dirección Regional de Pérez Celedón, en representación del Director Regional del MEP, Omer Fonseca Zúñiga, la señora Orlandita Vargas Cruz, Administradora del Centro Universitario de la UNED en San Isidro, y el señor Federico Montiel Castillo, Coordinador de la Maestría en Criminología de la UNED y miembro de la Comisión Académica de Atención al Matonismo. A continuación, la señora Orlandita Vargas Cruz, Administradora del Centro Universitario de la UNED en San Isidro, nos brindará un mensaje de bienvenida. Buenos días, buenos días, estimados docentes, compañeros de las instituciones hermanas que se han unido a esta iniciativa, invitados especiales, compañeros de la mesa principal. En nombre de la sede universitaria del Centro de San Isidro, de la Universidad Estatal a Distancia, les doy la más cordial bienvenida. La violencia escolar es uno de los tantos síntomas de la crisis de valores de la sociedad. Es una expresión de la crisis familiar y social. El Ministerio de Salud, en una reciente entrevista otorgada a los medios de información nacionales, describe de epidemia el suicidio juvenil. Pero me atrevería a tildar de epidémico el fenómeno del bullying o matonismo que sufren cada vez más los niños y los jóvenes de nuestro país. Investigaciones del Ministerio de Salud evidencian que muchas de estas víctimas están asociadas al matonismo o bullying. Alarmantes son los datos estadísticos revelados por la UNESCO. Latinoamérica es la región geográfica del mundo, inclusive por encima de África, donde se presenta este fenómeno. Y, según los estudios, está incorporado a la inequidad en que vivimos y nos desarrollamos los latinos. En este mismo informe, Costa Rica ocupa el cuarto lugar en esta epidemia. Y es muy probable que se deba, de igual manera, a la desigualdad que vive la sociedad costarricense, donde el índice de hogares pobres y desempleo supera al 20 y el 9% respectivamente, donde la colectividad se ha encargado de que las asimetrías sociales cobren dramático protagonismo. El acoso, según los psicólogos, genera a nivel emocional conflictos nocivos a sus víctimas, como el deterioro de autoestima, la depresión, los trastornos de ansiedad, la fobia, entre otros. Lo que hace imposible rendir académicamente a un alumno que presente este perfil. El rol del docente de prevenir y atender el bullying es preferencial. Debe considerar que la mayor parte de las amenazas se realizan en el interior de la clase. Entonces, es la sala, el escenario privilegiado para la agresión. Las acciones contra el objeto de la propiedad, la exclusión, los golpes y las amenazas. ¿Cómo contrarrestar el fenómeno de la intimidación cuando nos habla de intolerancia, discriminación, estereotipos, mientras estamos ocupados por la transmisión de conocimientos? En un contexto de cambio de época, donde se fraguan contenidos de carácter sexual, drogas, afectividad, autorregulación de la conducta, la búsqueda del sentido por la vida personal y colectiva, diversidad social y cultural, negociación pacífica de conflictos, se requiere entonces atacar el problema trabajando al menor o al joven en este caso, al agresor, a sus familias y a la comunidad. En esta búsqueda de la universidad estatal a distancia, comprometida con la sociedad costarricense y motivada por el deseo de apoyarnos en esta lucha que enfrentamos, en esta innegable realidad, da este primer paso uniendo las voluntades de las instituciones públicas interesadas en este tema e invita a la vez a multiplicar estas acciones en pro de la paz, la tranquilidad de nuestros alumnos. Nuestro deseo es que les traigan el máximo provecho al trabajo en esta mañana. Para finalizar, un sincero agradecimiento por el esfuerzo que han realizado por estar aquí con nosotros y felicitarlos especialmente por su terco interés en cambiar la historia de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros hermanos y por ende de nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias y provecho a la actividad de hoy. Muchas gracias, doña Orlandita. Seguidamente, las palabras de Cindy Valverde, representante de la Dirección Regional de Pérez Celedón. Buenos días, señores y señoras que nos acompañan hoy, miembros de la mesa principal, orientadores y directores que llenan esta sala y engalanan esta actividad, reciben un cordial saludo de parte de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. Nos es grato contar con la presencia y la colaboración de la Universidad Estatal a Distancia, el Ministerio de Seguridad Pública, la Defensoría de los Habitantes, el Patronato Nacional de la Infancia, el apoyo de la Universidad Nacional y de muchas otras empresas que han hecho posible este evento y a quienes saludamos y agradecemos el esfuerzo que representa organizar esta actividad. El día de hoy esperamos construir conocimientos y proponer acciones que nos permitan entender y profundizar el complejo mundo que se ha tejido alrededor del ambiente estudiantil. El matonismo en el centro educativo debe ser considerado como la manifestación de problemas sociales mucho más amplios, que no se limitan a la institución educativa. El ritmo de la vida acelerada en el cual estamos inmersos los padres de familia, el inmenso flujo de información indiscriminada al que están expuestas las personas menores de edad, los paradigmas aducto-centristas, la alta penetración de las sustancias prohibidas son, entre otros disparadores, de las situaciones y actitudes que se concretan en el matonismo escolar. La participación de todos ustedes, aportando experiencias e ideas, se convierte en el capital más importante que como región y como país, podemos analizar, entender y mitigar los impactos negativos de este problema. El análisis debe ser integral, humanizado y respetuoso. Si bien es cierto, hoy analizaremos cifras, porcentajes y estadísticas y que estos son los insumos que nos permiten facilitar la toma de decisiones, no debemos perder de vista que estos números representan personas, estos datos tienen cara y un nombre. Las personas menores de edad inmersos en este problema, tanto los agresores como los agredidos, ven truncados sus sueños. El daño a nivel emocional es la mayor parte de las veces más cruel que el daño físico que reciben. Concluyo mi participación deseándoles a todos los participantes hoy acá, una jornada llena de intercambio de ideas, de nuevos y mejores conocimientos, habilidades. Y termino citando a Don Bosco cuando dijo, no hay jóvenes malos, sino que no hay nadie que les diga que pueden ser buenos. Muchas gracias. Gracias, doña Cindy. De esta forma damos por inaugurado el Foro Matonismo en Centros Educativos. Agradecemos la participación de las señoras y el señor en mesa principal y les invitamos a tomar asiento con el público para comenzar con las diferentes presentaciones. Le voy a solicitar al conductor del vehículo Mazda Gris 315590 que se presente en el parqueo, por favor. Gracias. Gracias. Les invitamos también a partir de este momento a activar en redes sociales el hashtag Alto Matonismo cuando van a referirse a este foro. En cada conferencia ustedes van a poder hacer sus preguntas a los expertos, entonces les solicitamos por favor pedir a las edecanes las boletas respectivas para presentar sus preguntas. Seguidamente tendremos la primera conferencia, Experiencias del Ministerio de Seguridad Pública en relación al matonismo escolar y delincuencia en redes sociales por parte del comisionado Reinaldo González Cubero. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarnos a participar de esta discusión tan importante. Muchas gracias a los organizadores de nuestra parte. Antes que pensar en ofrecer un discurso alargado y encasillado, preferimos pensar en venir a compartir con ustedes precisamente nuestras experiencias en el tema. En el tema relacionado más que con el matonismo, que de hecho se denuncia muy poco. Esto por lo general queda hacia adentro de las instituciones y extrañamente apenas si se conoce en términos generales de parte de la comunidad. Yo prefiero venir a conversarles más abiertamente de cuáles son las consecuencias de cómo es que se están comportando nuestros muchachos en la actualidad. Para la región 7 de la Fuerza Pública, conformada por los cantones de Pérez Celedón, Osa y Buenos Aires, el decomiso de drogas como marihuana, crack e incluso ya heroína en algunos casos, es alarmante que cerca del 80, si no del 85% de la cantidad total decomisada se le incaute a personas que no superan los 19 años en promedio. De el total de hurtos y asaltos que tenemos registrados hasta el mes de septiembre en esta región, hasta el 15 de septiembre, aproximadamente un 45% de ellos han sido cometidos por jóvenes menores de 17 años. El 30% aproximadamente, entre el 28% y el 31% en forma variable a lo largo de cada uno de los meses, de las denuncias relacionadas con violencia intrafamiliar involucran directamente a jóvenes menores de edad como agresores. Y finalmente, alrededor del 48% de todos los incidentes relacionados con desórdenes en la vía pública y contravenciones involucran a personas menores de 15 años en estos tres cantones. Son simples números fríos que ciertamente reflejan un fenómeno interesante de descomposición social. En la mayoría de estos casos, cuando en primera instancia, como uno pensaría corresponde, tocamos a las puertas de los hogares de estos niños, los padres de familia se escudan sencillamente en decir que ya no sabemos qué hacer con ellos. Parece que muchos de nosotros hemos dejado de hacer la tarea que nos corresponde y simplemente transmitimos la tutela del crecimiento y el desarrollo del futuro del país a las instituciones que suponemos deben intervenir en ese caso. Esto genera un enorme peso sobre la fuerza pública, que es que tienen que cuidar que ellos se porten bien fuera de casa. Sobre los docentes que tienen que cuidar que los muchachos crezcan para bien. Sobre las iglesias que tienen que adoctrinarlos o buscar la forma de hacerlos llegar a la catequesis para ilustrarlos en el buen camino. Y en casa, como nos declaramos impotentes, pues lo único que queda es desearles lo mejor. En este mismo camino, son esos jóvenes precisamente los que más rápido están pasando el límite de las simples travesuras a convertirse en el rango de población de más alto crecimiento en nuestras cárceles. Son jóvenes entre 17 y 32 años los que conforman cerca de, o los responsables de cerca del 70 o el 75% de todos los delitos registrados a nivel nacional. Y en la región 7, en los tres cantones de mi región, el número no es tan distante de esa realidad nacional. La preocupación al final es que incluso cuando se detiene a los jóvenes en esta tesitura la normativa vigente no nos permite más que intentar aleccionarlos de nuevo desde casa. Los jóvenes menores de 18 años en su mayoría, de acuerdo a nuestro Código Penal, son inimputables. Los sorprendemos en un hecho ilícito y de nuevo van para casa. Pero en casa no pasa nada. Esto es como una caricatura de algo que veíamos o que creíamos era exclusivo de las películas norteamericanas de los años 80 y que más se empezó a ver como una broma y a veces hasta como un ideal de vida en nuestros países. Hoy nuestros jóvenes de veras replican esas historias que ven en la televisión con el agravante de que uno de sus principales promotores es el consumo de drogas ilegales que al principio terminan siendo una simple acción de curiosidad y que termina poco a poco menoscabando sus capacidades limitando sus posibilidades y finalmente más bien catapultándolos desde ahí a la iniciación en delitos. Pero nos llama muchísimo la atención que pese a que este es un fenómeno de características epidemiológicas como bien lo dijeron prácticamente nadie denuncia esos hechos ante la policía. A todos les escandaliza ver lo que pasa. Todos pretenden que la policía debe de perseguir el consumo y la venta de drogas. De hecho la gente no concibe cómo es que la policía pasa al frente del vendedor de drogas y no lo logra identificar o no lo detiene. Lo que pasa es que todavía no hemos instalado nosotros las bolitas de cristal en las patrullas. Evidentemente cuando pasa la policía nadie se porta mal. Nuestros carros se ven a 200 metros de distancia. todos nosotros andamos azul. Somos perfectamente identificables y con cédula o sin cédula todos reconocemos con facilidad cuáles son las consecuencias de andar por el camino no normado no necesariamente el ideal pero entendemos pero entendemos perfectamente que ni consumir ni vender drogas está permitido en este país y eso está debidamente tipificado y algunas otras conductas. Mientras haya policía no sucede nada. pero no somos omnipresentes tenemos nuestras limitaciones como cualquier otra institución del Estado y en ese sentido nadie ninguno de nosotros podrá comprometerse a tener un policía en cada esquina. la diferencia puede radicar en el compromiso especialmente ahí en los centros educativos donde de primera mano se tiene la información de quienes consumen drogas incluso a veces sin reconocerlo abiertamente basta con medir su comportamiento general su aprovechamiento académico y también a partir de eso no solo identificar el muchacho sino también el foco de contaminación esto al final redunda en comportamientos exóticos entre los muchachos que ahorita es un problema de matonismo en los colegios más tarde cuando salgan de quinto año o cuando abandonen finalmente el colegio sin terminar su preparación se convertirá en un serio seriesísimo problema social que hoy tiene nuestras cárceles abarrotadas nuestros tribunales inoperantes y nuestro sistema de reinserción social totalmente colapsado muchas gracias agradecemos al comisionado por su participación y abrimos a partir de este momento el periodo de preguntas bien entonces hacemos entrega al señor comisionado de un obsequio en agradecimiento a su participación este día seguidamente tendremos en la conferencia los derechos humanos situaciones de conflicto y las TIC por parte de Roberto Prado Lizano, representante de la Defensoría de los Habitantes de la República. Gracias. 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 Buenos días al público presente. Un gusto compartir con ustedes esta mañana, acá en las instalaciones de la Universidad Nacional. Mi nombre es Roberto de Prado Lizano, soy el coordinador de la Oficina de la Defensoría de los habitantes acá en la región Brunca, específicamente en los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. Cuando conversábamos sobre esta actividad y nos solicitaban que hiciéramos un abordaje sobre el tema de los derechos humanos y se hubo repercusión dentro de los distintos centros educativos acá de la dirección regional. Precisamente viene a recordarnos una de las funciones inherentes de la institución para la cual laboro y para la cual realizamos una serie de actividades que vienen encaminadas precisamente a la protección y defensa de los habitantes frente a cualquier acción u omisión, sea por hacer o dejar de hacer, que precisamente afecte los derechos de las personas. Cuando se me indica que tengo que exponer sobre dos temas en específicos que son los que vamos a abordar esta mañana en el caso particular. Sobre el caso de los derechos humanos, es un tema de vital importancia a partir precisamente de lo que está establecido en nuestra norma suprema que es la constitución política. En esta primera parte voy a hacer una breve introducción para efectos de ir conociendo como los derechos humanos son, como lo dice su nombre, parte fundamental del Estado democrático de derecho y que por lo tanto su obligación y su implementación por parte del Estado es función inherente y fundamental. Cuando hablamos del Estado costarricense hablamos de un Estado social y democrático de derecho. Lo de la parte del Estado social no es el tema en este foro, pero sí tiene su transversalidad y su fondo en lo que voy a referirme posteriormente a lo que es el Estado democrático. Dentro del derecho existen una serie de principios fundamentales que nos van a decir a las personas y a los funcionarios públicos cuáles son la jerarquía, cuál va a tener, cuál norma va a tener un valor superior sobre otra. ¿Con qué fin? También con el fin de analizar y de observar cuando existe algún tipo de contradicción saber a cuál norma tenemos que recurrir. Dentro de los derechos fundamentales y como interpretación que se ha hecho de la constitución política, la sala constitucional ha interpretado que los derechos humanos tienen un rango similar a la constitución política e incluso cuando le otorgan mayores derechos al individuo están por encima de la constitución. Esto ha sido un tema que hemos venido dándole trámite porque hay algunas personas que no interpretan y dicen, pero si la constitución es nuestra norma suprema, ¿cómo va a venir un convenio internacional de derechos humanos a otorgar o a brindarle al individuo una serie de derechos que nuestro mismo Estado no ha reconocido en su texto fundamental? Entonces, a partir de una serie de observaciones que se hace de la constitución, llegamos precisamente al convencimiento de que los derechos humanos tienen su especial relevancia, tienen su fundamento, incluso en nuestro texto constitucional se reconoce la igualdad con la constitución política e incluso cuando otorguen mayores derechos al individuo están por encima de la constitución. Algunos de ustedes me dirían, bueno, me voy a dar un ejemplo de cuando la constitución se quede corta y tenga que venir alguna convención internacional de derechos humanos a completar lo que dice nuestro texto constitucional. Entonces, agarramos la constitución y podemos ver varios ejemplos. Por ejemplo, artículo 56. ¿Qué es lo que dice el artículo 56? Dice, el trabajo es un derecho del individuo. Imaginémonos un niño de cinco años. Un niño de cinco años es un individuo. Y una obligación con la sociedad. Entonces, ya yo estoy como con la intención de poner a trabajar al niño de cinco años. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil. De que se paguen las mantillas, que se paguen los zapaticos y el betún para ir a la escuela. ¿Cuál sería la respuesta que se me tendría que dar en este momento? Señor de la Defensoría, no sea tan explotador. Hay una Convención Internacional de Derechos Humanos en el tema de la niñez y la adolescencia que le da a ese segmento de la población unos derechos fundamentales que incluso nuestra constitución, y si yo lo interpretara acá de forma literal, podría contradecir o podría afectar. Entonces, aquí es donde comienza lo bonito. A diferencia de las ciencias exactas donde uno más uno siempre son dos, aquí entra la teoría de la interpretación y ahí es donde encontramos de vez en cuando el caos. Precisamente porque estas situaciones tienen que buscarse en diferentes normas, precisamente para entender cuál es el espíritu y qué es lo que se pretende. Nada más para finalizar esta parte y entrar en materia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido desarrollando un principio que se llama principio de convencionalidad. Que como ustedes saben, las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen una especial relevancia. Incluso le ordenan al Estado regular o atender temas que en nuestro entorno han sido polémicos, como la fertilización in vitro y otro tipo de situaciones donde incluso se le ha ordenado a los tribunales nacionales, como en el caso de la creación de los tribunales de apelación en materia penal, realizar una serie de introducciones dentro de nuestro ordenamiento jurídico con el fin precisamente de ajustar las normas y de verificar que el Estado de Derecho que tenemos actualmente sea y esté en constante perfección con el fin precisamente de mejorar el tema de los derechos humanos. Ahora, con esta introducción, entramos tal vez a las proyecciones, precisamente para hablar ya un poquito del desglose de lo que es el tema. Si gusta, lo abrís todo para... Hay dos opciones en las cuales la humanidad ha escogido desarrollar su actividad cotidiana. Una es la forma tradicional y la otra es con un enfoque de derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que estriba? La primera es una forma de violencia con el argumento de un argumento definitorio en cuanto a un conflicto. Es imponer una serie de condiciones, imponer cuáles son las necesidades o cuáles son las utilidades de un grupo en específico mediante la utilización de la fuerza o mediante la utilización o empleo de medios de poder. Por esta vía, muchas sociedades continúan en un proceso de evolución y en la actualidad vemos los conflictos armados, vemos la situación que está sucediendo en Medio Oriente, la situación que está sucediendo en Europa con las ideas independentistas de algunos países y precisamente esa es la forma tradicional en la que se ha resuelto, ¿verdad? En la política de quién tiene el garrote más grande, ¿verdad? Pero por el otro lado está la teoría de los derechos humanos. Es una nueva ideología que lo que está basado es en los valores de resolución alterna de conflictos y en la renuncia de los usos de violencia. Se busca mediante el diálogo, la mediación y sensibilizar y alcanzar acuerdos que permitan alcanzar el logro de objetivos comunes con el menor costo posible. Ahí es cuando en Derecho hablamos de la famosa eficiencia y la eficacia. Cómo obtener el mayor logro con el empleo del menor recurso posible. Estos derechos humanos surgen, como les acabo de indicar, a partir de los conflictos armados que se ha visto inmersa en la población. En primera parte apareció lo que fue la sociedad de naciones en la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial se gesta una doctrina más estructurada de los derechos humanos que precisamente va a alcanzar su cúspide con la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas con el objetivo de crear una normativa que garantice y se redacta la carta también de la OEA, que ahí pasamos. La diferencia entre la Declaración Universal y la Declaración Americana es de quién proviene. La Universal, obviamente, de la Organización de Naciones Unidas y la Americana, de la Organización de Estados Americanos. Precisamente, tienen un similar contenido, pero precisamente lo que se trata es un reconocimiento de derechos y un reconocimiento. Muchas veces hablamos sólo de derechos, pero también de deberes, ¿verdad? Que tenemos ante terceros, que tenemos ante la sociedad e incluso que tenemos ante el Estado. Se ve materializado después de dos guerras mundiales, ¿verdad? Lo que se busca es no llegar a la tercera y esperemos que así sea. Surge por la necesidad de representar, como les dije anteriormente, una serie de garantías y de valores propios e inherentes de las personas por su condición de ser humano. Características de estos derechos que tenemos que explorarlo o llevarlo al tema cotidiano, ¿verdad? No sólo verlo como un romanticismo o como un deber ser, sino su correcta aplicación dentro del Estado de Derecho. Son un conjunto de facultades que tienen todas, todas las personas que derivan en la exigencia de su dignidad como ser humano y de la libertad y de la igualdad. Nada más yo siempre hago referencia que cuando hablemos de libertad hay que hablar de qué tipo de libertad, porque se puede prestar para mala interpretación. Entonces, en este caso, es importante en cuanto a la autonomía de la voluntad que tenemos las personas para desarrollar una serie de actividades sin la injerencia de terceros, pero que cuando dañen la moral, el orden público o perjudiquen a terceros, sí tienen que estar regulados en la ley. Los Estados se encuentran en la obligación de reconocer y de respetar. Incluso, como les acabo de decir, a partir del reconocimiento que hace el Estado de este tipo de convenciones, porque esto no se les impone al Estado. El Estado es el que por medio de la Asamblea Legislativa reconoce e introduce dentro de nuestro ordenamiento jurídico todas estas normas con el fin de obligarse frente a terceros en caso de que a lo interno del país suceda algún tipo de violación fundamental a los derechos de las personas, como ya ha pasado y como ya se ha determinado en tribunales internacionales. Características de los derechos humanos, como las palabritas que no deberíamos de olvidar. Son universales, son intransferibles, son irrenunciables, no prescriben nunca. Acuérdense que la prescripción es la pérdida de un derecho con el transcurso del tiempo. Son inviolables, son independientes, integrales y complementarios. Entonces, precisamente por el reconocimiento de la persona como sujeto de derechos, a partir de la dignidad que le corresponde, sucede su respeto por parte, sea del Estado y de terceros. Pero, ahí es donde entramos en el famoso pero. ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que nos enfrentamos? Asuntos de discriminación. Hay una palabra que a mí, en lo personal, no me gusta mucho, que dice poblaciones vulnerables. Las poblaciones no son vulnerables. Lo que es la sociedad la que vulneriza a ciertos sectores de la población. Acá su niño es vulnerable. Es la sociedad la que coloca al menor en una situación de riesgo. En el caso del indígena, en el caso del adulto mayor, en el caso del migrante. Bueno, ¿cuáles son las acciones que está realizando el Estado? No, precisamente para no generar o no crear poblaciones vulnerables, sino más bien para crear una política permanente para eliminar situaciones de las cuales han sido vulnerabilizadas sus habitantes. Entonces, hablamos de los problemas, ¿verdad? Que generan desigualdad y exclusión, como dice en la línea de abajo. Situaciones de discriminación, estereotipos, falta de participación, intolerancia, violencia y uno de los mayores males que es la apatía. ¿Qué es lo que tratamos con este tipo de actividades y con el trabajo que desarrollamos? Y en esto no hay que decir que solo la Defensoría, sino múltiples instituciones del Estado a saber, los tribunales de justicia, las diferentes organizaciones de control, tanto institucionalizados como no institucionalizados, incluso organizaciones no gubernamentales que recibimos el apoyo precisamente para desarrollar este tipo de actividades. Precisamente, la exposición tiene su movimiento, pero lo que se trata es de revertir las condiciones que se hacen excluyentes. ¿Por qué? Porque tenemos la percepción de que la sociedad normal ideal es la persona adulto joven, en contraposición, lo vemos en el dibujo de aquí abajo que trae, de la persona adulto mayor, de la persona con discapacidad, del trabajador migrante, en algunos casos de la discriminación que se hace de las mujeres o de las personas menores de edad. Entonces, cuando vemos el dibujito, lo que tratamos es precisamente de revertir esta situación donde lo que existe es, como dice acá la proyección, un homo jurídicos. ¿Qué significa esto? Que es un hombre blanco, sin discapacidad y con una determinada edad. En contraposición a las poblaciones que han sido vulnerabilizadas, que están en un Estado de indefensión precisamente por la cultura, sea por el machismo, sea por el occidentalismo, sea por lo que ustedes quieran denominarlo, que ha provocado una discriminación en grupos específicos que lo que se permite es precisamente realizar acciones afirmativas para ponerlos en un mismo grado y en un mismo nivel jurídico. ¿Cuáles son las acciones afirmativas que se estarían desarrollando? Bueno, las normas legales, muy importante, y eso hemos visto cuando se han introducido, por ejemplo, la Ley de Igualdad de Condiciones para las Personas con Discapacidad. El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Ley del Adulto Mayor, la Ley de la Persona Joven. Precisamente el Estado se compromete, como les dije, por principio de convencionalidad a ajustar sus normas internas precisamente a lo establecido dentro del derecho internacional con el fin precisamente de revertir todas estas diferencias que se hacen entre segmentos de la población y que por lo tanto genera discriminación, desigualdad, apatía, estereotipos, como previamente lo mencionamos. Que lo que se busca es la igualdad de oportunidades para poblaciones socialmente discriminadas en relación socialmente con las que están favorecidas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo importante? Bueno, que exista, tanto en la legislación nacional, a partir de los instrumentos internacionales de los derechos humanos, una conexión entre nuestras normas internas y precisamente lo que viene del derecho internacional, que, como vuelvo a repetir, no es que el Estado se le obliga directamente, es que el Estado previamente por el procedimiento legislativo establecido ha cumplido precisamente con esas normas. Características, responde a necesidades, temporal, obligatorio, legal, y no es un fin en sí mismo. Y lo que se trata es de no perjudicar a terceros. Ejemplos de estas convenciones, vemos la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Convención Internacional para la Discriminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y así sucesivamente vemos cómo se han ido creando y lo importante es que se vayan introduciendo dentro de nuestra normativa interna. Los grupos vulnerabilizados, que era la palabrerilla que les dije, que mi opinión era la más que aplicaba en el caso específico, la vulnerabilidad es una desventaja que no radica en un grupo ni en las personas que lo conforman. Era el ejemplo que yo les decía. ¿Qué vulnerabilidad tiene un niño? Sí, por supuesto que necesita una protección y un cuidado especial a partir del interés superior de la persona menor de edad. Pero es, o somos, los adultos, los que los colocamos en una situación de riesgo. Una valoración que se realiza a la sociedad de las condiciones específicas en las que los encuentran. Entonces, hemos hablado del hombre blanco con cierta edad que tiene una percepción del mundo que en la variedad humana muy difícilmente se va a encontrar y que genera, como le dijimos anteriormente, estereotipos y discriminación y afectación de derechos e intereses de las personas. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Se trata entonces de poblaciones vulnerabilizadas que son excluyentes para su desarrollo y su integración dentro del desarrollo. Les doy un ejemplo. La otra, en una ocasión, llegó una persona con discapacidad a la oficina, muy molesto porque no le querían dar una solución de vivienda. Aplicando la ley, solo se interpretaba que era el adulto mayor, solo el que podía solicitar un bono de vivienda. Ya la sala constitucional le dijo al banco hipotecario de la vivienda, señores, dejen de inventar, ustedes están discriminando a una persona con algún tipo de discapacidad, que necesite una solución de vivienda y el Estado, ahora sí entra en la parte social, dentro de un Estado social de derecho, que se rige por principios cristianos de justicia social y de solidaridad, no puede, por sí mismo, excluir a una persona de recibir una atención, en este caso habitacional, por el simple hecho de que no vive con algún familiar, con el papá, con la mamá, con esposa, con hijos, etc. Y por lo tanto, se le está discriminando. Por eso es que es importante la interpretación que se hace precisamente de este tipo de normas. Saliéndome un poquito del tema, en una ocasión me consultaban de que si era importante, vuelvo a decir, a título personal, que si era importante modificar la constitución política. Yo creo, vuelvo a repetir, posición personal mía, que este no es el momento menos adecuado para tocar el texto fundamental. Porque todavía no hemos definido el tipo de desarrollo y de Estado que queremos. Si le preguntamos a uno, va a tener un corte liberal. Si le preguntamos a otros, va a tener un corte social. Si le preguntamos a otro, va a tener un corte religioso. Y en esta situación, que incluso lo podemos observar en el Congreso, cuando hay nueve partidos políticos, podemos querer presentar un pollo y nos puede salir un ornitorrinco con patas. Entonces, hay que tener cuidado, precisamente, de que si se va a cambiar esto, por supuesto que hay que hacer modificaciones al texto en cuanto a la oportunidad y en cuanto a los plazos, que estamos durando mucho tiempo en resolver nuestros conflictos. Nos hemos burocratizado y en algunas cosas hemos creado y establecido mecanismos arcaicos para la atención de asuntos. Cuando vemos que calles duran 10, 15, 20, 30 años en construirse, vemos las situaciones en los hospitales con los quirófanos, que se duran mucho tiempo en solucionarlos, pero, precisamente, lo que tratamos es de que exista una actividad administrativa que sea eficiente, eficaz, simple, célebre y económica. Ya casi para ir terminando esta primera sección, pasamos a la... Precisamente lo que tratamos, como habíamos dicho, de esa sociedad del hombre blanco y adulto joven, precisamente ahí es donde observamos grupos vulnerabilizados que por desinformación y estereotipos, lo vemos en el caso de la niñez y de la adolescencia, población adulta mayor, personas con discapacidad, personas con VIH y SIDA y población migrante. Esta es la primera parte de la sesión. Disculpen que haya ido bastante rápido, pero por efectos de tiempo para no entorpecer la agenda previamente diseñada. Enfocando con lo que la Universidad de la UNED, la Universidad de Estatal de Distancia, nos solicitó. Nos pidió específicamente, bueno, que hiciéramos una introducción sobre este tema. Y sus contenidos esenciales. Y por el otro lado, enfocarlo precisamente a la situación que tiene el docente dentro de sus funciones. Que como dijeron hace poco, una cosa es verla venir y otra cosa es verla pasar. Puedo entender yo precisamente que yo puedo venir acá a hablar sobre este tema importante y este tema que es de reconocimiento internacional e incluso constitucional y otra cosa es la que se presenta en los centros educativos donde me imagino que la mayoría de ustedes desempeñan sus funciones. En este caso, la función es más que todo dar como una información general precisamente de lo que hemos observado y de lo que hemos notado dentro de los centros educativos como un enfoque de derechos humanos. entonces como título le puse desde la perspectiva de la protección en la integridad física de los y de las estudiantes y el tema segundo es sobre la delincuencia en las redes sociales que por su valor y por su importancia actual a partir de la creación de todas estas tecnologías de la información y el conocimiento tienen una especial relevancia incluso dentro de los derechos humanos. Cuando hablamos de la protección e integridad del estudiante nuestra constitución política en tres artículos por interpretación se saca de la importancia y la integridad de este como sujeto de derechos en cuanto a su integridad. El artículo 21 dice que la vida humana es inviolable el artículo 33 dice que no se puede practicar discriminación alguna contraria a la dignidad humana y el artículo 40 habla de tratos crueles inhumanos o degradantes. Cuando hablamos de tratos crueles inhumanos y degradantes la dignidad humana y el derecho a la vida estamos hablando de una protección especial que se le tiene que dar al estudiante como vuelvo a repetir como sujeto de derechos y también de deberes. Entonces el ordenamiento jurídico administrativo contempla la aplicación de una serie de normas y preceptos tanto de legalidad ordinaria que están en las leyes comunes y silvestres como constitucional nuestra norma fundamental que por un lado resguardan el interés superior de las personas menores de edad que lo encontramos en el artículo 5 del código de la niñez y adolescencia y en el caso específico de los estudiantes que cursan sus estudios dentro del sistema de educación formal como también a las personas infractoras de la normativa de la normativa interna entonces por un lado la víctima y por el otro lado el agresor ese ha sido un tema a veces polémica pero es que él fue el que lo garotó pero tiene que respetar un debido proceso así lo haya visto que le metió el garotazo o que lo murió o que lo pellizcó o que lo que sea hay que seguir en un debido proceso porque si no la falta quedaría impune se debe indicar la obligación del Estado y en el caso específico del Ministerio de Educación Pública de garantizar un derecho fundamental como es la continuidad del derecho fundamental a la educación y al ser reconocido como un derecho fundamental ejemplos que nos han sucedido personas que tienen algún tipo de discapacidad o que necesitan algún tipo de atención médica por parte de la seguridad social especialmente y que no se les puede limitar este derecho porque el derecho como lo dice el artículo 77 de la Constitución el proceso de educación es un proceso continuo desde la preescolar hasta la universitaria y no puede por acción o omisión del Estado y de sus autoridades restringir limitar o impedir la continuidad de un derecho fundamental en el caso específico existen una serie de mecanismos creados por el legislador y desarrollados en sendas jurisprudencias judiciales y por el propio Ministerio de Educación Pública a fin de regular situaciones donde se requiere la necesaria intervención de la autoridad administrativa unas veces se me dice pero es que ese estudiante es muy malcriado es que ese estudiante es un agresor usted puede sancionarlo usted puede mandarlo para la casita pero pero tiene que seguir una serie de normas para efectos desgarantizables tanto los derechos a la integridad como les dije yo del estudiante en el caso que haya sido agredido o en el caso del infractor del debido proceso del derecho de inocencia y del derecho de defensa ¿cuáles son ejemplos de mecanismos que se tienen en los centros educativos para alcanzar este fin? la interposición de procedimientos administrativos que yo sé que ese es un tema un poquillo escabroso y la implementación del protocolo sobre violencia física psicológica y sexual en centros educativos que incluso acá lo tengo para el que guste incluso les digo las esas cuestiones que yo estoy exponiendo con mucho gusto las sociabilizo ¿qué es lo que dice el código de la niñez y de la adolescencia? porque estos no son ni inventos ni de la defensoría ni inventos de la sala constitucional o de los tribunales es nuestra norma interna aprobada en este caso por el congreso dice el artículo 68 del código de la niñez y de la adolescencia toda medida correctiva que se adopte en los centros educativos se aplicará respetando la dignidad de las personas menores de edad a quienes se le garantizará la oportunidad de ser oídas previamente solo podrán imponerse medidas correctivas por conductas que por anticipación hayan sido tipificadas principio de tipicidad ¿verdad? no es inventarme hechos o situaciones de los cuales no hayan sido previamente descritos en el reglamento del centro educativo siempre que se respete el debido proceso y se emboca a los representantes legales tanto del educando como a su defensor quien resulte afectado por la aplicación de una medida correctiva tendrá el derecho de recurrir ante las instancias superiores establecidas entonces vemos que la normativa en el artículo 68 lo establece en este caso como les vuelvo a decir es una este una ley aprobada por la asamblea legislativa que como lo indica el artículo 105 de la constitución política nomás le leo el primer parrafito para no extenderme mucho ojo lo que dice la potestad de legislar reside en el pueblo el cual se la derega a la asamblea legislativa por medio del sufragio tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato directa ni indirectamente salvo por los tratados conforme a los principios del derecho internacional precisamente lo que yo les decía anteriormente entonces la delegación que hacemos en nuestros representantes permite la creación de este tipo de normas y su obligatoriedad por parte en este caso de los docentes al momento de aplicar algún tipo de medida correctiva obviamente cuando sucede algún tipo de situación contraria a lo establecido dentro del reglamento de la lectura anterior se desprende la posibilidad que mantiene la administración de sancionar previo debido proceso y garantía del derecho de defensa al estudiante que incumpla las obligaciones y las normas de conducta que previa y razonadamente se hayan establecidos dentro del reglamento disciplinario respectivo entre estas debemos recordar el necesario respeto de la dignidad del estudiante mismo que no puede ser separado por el centro por motivos carentes de proporcionalidad el tema de la razonabilidad es un temilla que se las trae porque también ahí entra la interpretación que es razonable y que no es razonable entonces algunas personas han utilizado cuatro palabritas que son importantes y que nos las podemos hacer para saber si algo es razonable porque razonable hay una variable subjetiva si es idóneo si es necesario si es proporcional y si es legítimo idóneo necesario proporcional y legítimo entonces si yo voy a aplicar algún tipo de medida puedo entonces utilizar la razonabilidad haciéndome esas cuatro preguntas para ver si la sanción es la este cumple con ese límite de razonabilidad incluso se puede impugnar en la vía constitucional cuando la resolución es carente de razonabilidad por ejemplo no tiene nada que ver con el tema pero se los traigo coaculación para mejor entender los partes de tránsito que anteriormente se cobraba la misma boleta por andar rápido por las vías públicas que andar sin cinturón de seguridad es legítimo que el estado interponga ese tipo de multas si es legítimo es necesario si es necesario es idóneo si es idóneo pero ya es proporcional no es proporcional no se puede asignar un mismo valor o una misma carga o una misma sanción por hechos que son completamente distintos una cosa es andar sin cinturón y otra cosa es andar sin andar rápido por las calles que ahí también se afecta la integridad de otras personas transversalidad de la atención que esta es la siguiente ¿cómo estoy de tiempo? a ver si si le acelero 5 minutos ok este ya me ya me emocioné transversalidad de la atención tema de transversalidad es que hay que verlo desde un punto de vista integral porque si bien es cierto existe la posibilidad de sancionar al estudiante o de tomar medidas correctivas en la aplicación de acciones de matonismo que es lo que nos trae por acá y también hay que ver la situación en ese caso del infractor para conocer su entorno y ver si existe algún tipo de medida ya sea por el patronato nacional de la infancia o las autoridades judiciales o administrativas las que tendrían que realizar más bien un tipo de abordaje a partir de patrones de conducta previamente determinados esta aplicación implica per se por sí mismo la necesidad de incorporar elementos objetivos que procuren la atención del estudiante y de forma transversal su situación particular en correlación a la continuidad del sistema educativo por otro lado ello no releva al estudiante a cumplir con el régimen disciplinario de la institución ya que de lo contrario se podrían aplicar sanciones preestablecidas incluso hasta la suspensión del estudiante durante el periodo establecido tomando en consideración la gravedad del caso a fin de evitar la afectación al proceso educativo aquí estamos hablando de que hay para todos tanto para el infractor como para la víctima en este caso no se trata de simplemente llegar y mandarlo para la casa a ver si por obra y gracia del Espíritu Santo se corrige o si los padres toman algún tipo de acción correctiva sino también ver cuáles son las medidas o cuáles son las afectaciones que se tienen que desarrollar para proteger el interés superior de la persona menor de edad siguiente el progreso cognoscitivo del estudiante como eje fundamental en el cual se desarrolla el sistema educativo en relación con la adecuada interacción de los sujetos propios del proceso en este caso labor fundamental de los docentes y de las docentes el impulso de las condiciones y valores de conducta cívicas así como los escenarios propicios para el desarrollo afable y creativo del educando bueno volvemos a aplicar el mismo principio que habíamos dicho del interés superior que es lo que sucede y ir un poquito más allá del matonismo sino también entender la situación psicológica sociológica el entorno familiar con el fin de desarrollar medidas correctivas porque si no si únicamente pensamos en mandarlo a la casa o tomar algún tipo de medida de sanción muchas veces no tienen el resultado obtenido y no lo vemos solo en el caso de menores también lo podemos ver en el caso de población privada de libertad donde parece que el sistema está diseñado nada más para ir metiendo y metiendo y metiendo gente en las cárceles y ahí es cuando vemos los problemas actuales de sobrepoblación y vemos en las noticias que algunas personas jamás generalizar salen de la cárcel para volver a delinquir ¿qué es lo que este plan el plan que incluso el ministerio lo tomé varia información de ahí ha venido desarrollando sobre la implementación del protocolo sobre la violencia física y psicológica sexual en centros educativos y en secundaria bueno analizar varios aspectos violencia contra uno mismo violencia entre pares violencia por parte de docentes y administrativos en doble vía docente y estudiante o estudiantes contra docente o administrativo entonces hay que verlo desde diferentes perspectivas y no sería adecuado generalizarlo adecuadas prácticas ¿qué es lo que se debería de implementar? establecimiento y difusión de normas de convivencia muy importante que las personas sepan a qué es lo que tienen que atenerse y a qué es lo que deben de adecuar su comportamiento compromiso de la comunidad educativa reconocimiento de las situaciones de abuso ah no, no un pellizquito cualquiera se lo dan o una nalgadita cualquiera se lo dan o una patada es que están jugando no, no o sea ahí utilizamos la razonabilidad uno puede ver o podría interpretar un poco lo que es por interpretación que es esa palabrilla media cabrona que a veces nos pasa interpretar cuando estamos ante una situación de abuso y cuando tal vez fue algún tipo de situación que siempre es importante conversarlo decirle mire ese tipo de juegos o ese tipo de prácticas no son las más adecuadas pero utilizar en ese caso la sana crítica cuando hablamos de sana crítica vuelvo con orfas cuatro palabrillas que es la lógica la experiencia la psicología y la razonabilidad reconocimiento de situaciones de abuso y detención de situaciones y actitud receptiva para efectos de adecuar precisamente y de conversar las situaciones que se presentan otro tipo de prácticas cómo actuar y este es un problema que incluso los docentes nos han comentado que tienen en el ejercicio de sus funciones cómo actuar en una situación de abuso en un centro educativo una cosa puede ser algún tipo de elección pero si estamos en una situación de violencia sexual o un menor que toca las partes íntimas de una compañera o como indicaba el señor del Ministerio de Seguridad Pública con materia de psicotrópicos o con armas o con situaciones ya de conflicto que se dan en el centro educativo y otra parte muy importante la respuesta administrativa del Patronato Nacional de la Infancia en primera instancia como de las autoridades judiciales procedimientos inmediatos de atención y de denuncias cuando el ofensor es una persona adulta o es una persona menor de edad en el centro educativo ese es otro tema importancia y obligación de denunciar situaciones que configuran delito incluso acordémonos que el código de la niñez y la adolescencia dice le otorga cierta inmunidad al denunciante de que no lo pueden contrademandar por poner una denuncia en resguardo de una persona que menor de edad que se cree que está siendo víctima de abuso derechos especiales de los y de las estudiantes y muy importante donde interponer las denuncias conclusiones ya casi para ir finalizando esta parte las conductas de violencia física psicológica y sexual deben estar debidamente incorporadas en la normativa interna como ya se los dije y se debe actuar con compromiso y actitud receptiva por parte de la comunidad educativa ya nada más para rápidamente terminar si querés terminamos esta porque es más aquí les tengo el material para que lo quiera con muchísimo gusto lo comparto nada más el otro tema para que no me quede por fuera porque ya ya me apagan el micrófono delincuencia en redes sociales ese es un tema importante y que es que incluso en otra oportunidad ya lo habíamos conversado en 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 otra actividad del Ministerio de Educación Pública ah en el foro de participación exactamente muchas gracias de Gerardina las tecnologías de la información y el conocimiento pueden contribuir al acceso universal a la educación a la igualdad y a la instrucción estoy cambiando ya de tema estamos hablando en este caso ya de las redes sociales la enseñanza y el aprendizaje la calidad y el desarrollo profesional y la más eficiente uso del sistema educativo nada más en esto actualmente la Defensoría de los Habitantes tiene un pleito con la SUTEL por lo que es el cobro por las descargas de de internet que precisamente estamos cuestionando ante la sala constitucional valga la redundancia la inconstitucionalidad de ese tipo de cobros precisamente por afectar el acceso oportuno de los estudiantes y de las personas interesadas en tecnologías de la información y el conocimiento a partir de la universalidad de la neutralidad y de la declaratoria del interés público que tienen este tipo de actividades y cuando se realiza algún tipo de acción que viene a afectar el acceso a la información al conocimiento y a la comunicación pudimos a la sala constitucional vamos a ver que dice la sacrosanta sala cuarta que lo que dicen es vinculante para todos a ver si le encuentra vicios de constitucionalidad algunos expertos han incidido en que debe existir una relación entre la información que se suministra con la capacidad de asimilación esto es un tema que en estos días les digo no sé incluso me acuso ante ustedes cuando le mandan uno video de estos que suceden en Oriente Medio del estado islámico y de las situaciones que se están dando con el abuso de derechos humanos esas imágenes donde salen personas cortándoles la cabeza o que salen que ponen una fila de 50 y les pasan con una ametralladora bueno es eso adecuado les digo que en el caso mío que ya uno tiene cierta de todo pero esas imágenes resultan indignantes ahora una persona menor de edad que vea ese tipo de situaciones donde la vida humana vale menos que la de un ratón llama precisamente la atención pasámoslo nomás para ya ir terminando otro más el diario el Mercurio de México me gustó esta imagen dice imágenes de agresiones videojuegos y el uso de redes sociales son factores que favorecen la violencia entre los jóvenes aseguraron investigadores de la Universidad Autónoma de México imágenes de agresiones cuando usted está en juegos que es una matazón cuando ve videos reales de cortar cabezas entonces a veces se puede perder la perspectiva de la realidad la siguiente otra opinión de expertos internet es en la actualidad un ambiente permisivo donde todo se vale lo que se desvirtúa su principal función que es la de obtener información relevante sin necesidad de dañar a los demás lo vemos en redes sociales donde a veces se glorifican o se satanizan a las personas indiscriminadamente nada más para terminar importante aspectos importantes que señalan el uso inadecuado de tecnologías de la información y la comunicación favorece la violencia entre los ejemplos más graves de esta situación se encuentran relacionados con imágenes de agresiones como les comentaba que se publican en los diferentes medios de comunicación blog o redes sociales adicción a las tecnologías y yo soy el primero que pasamos por el telefonito para arriba y para abajo y que incluso llegué a un acuerdo con mi esposa donde le dije cuando nos sentamos a comer dejamos el teléfono en el carro o cuando vamos a algún lugar porque eso está generando adicción y no está permitiendo la adecuada comunicación entre las personas por estar mandando mensajitos y les puedo decir la mayoría sin relevancia precisamente perdemos la comunicación humana problemas psicosociales y ahora todo es por internet ahora todo es por mensajito yo sé que resulta más económico pero ya perdemos incluso las relaciones humanas problemas con lo que es en el seno familiar y uso problemático de la internet y trastornos psiquiátricos alguien que le quiten el teléfono es mejor que le quiten no sé si el hígado o el riñón o lo que sea y ya la última problemas que encontramos ya para terminar hostilidad impulsividad además se han comprobado relaciones de adicción y conductas agresivas entre los adolescentes así como consumo de sustancias ilícitas o de alcohol no me extiendo más muchas gracias por la oportunidad aquí tengo el material y estamos a la orden agradecemos a don Roberto por su participación y abrimos en este momento el periodo de preguntas gracias 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 opa se me apagó Gracias. Bueno, voy a comenzar acá, primero que me pasaron un teléfono acá por un mensaje muy interesante y que me solicitaban que lo comentara. Dice el mensaje. La niña que llamas gorda pasa días sin comer para bajar de peso. El niño que le decís bruto quizás tiene problemas de aprendizaje. La niña a la que acabas de llamar fea pasa horas arreglándose para que personas como tú la acepten. El niño que te burlas en la escuela quizás recibe abuso en su hogar como parte de que tú sigas destruyendo su autoestima. Compartí si estás en contra del maltrato psicológico. Bueno, en este caso, obviamente, vemos aquí lo que yo les decía al inicio de las poblaciones vulnerabilizadas y de las personas que somos sujetos de derechos y de obligaciones, como les dije. En este caso, términos de esa forma pueden afectar la salud física. ¿Por qué física? En el caso de la niña que deja de comer y que afecta su salud y que más que por verse bonita o por verse delgada o por verse de alguna forma que la sociedad le solicita que se presente ante ellas mismas, precisamente se pierde la identidad y la imagen que cada una de las personas, por decisión y por voluntad de cada uno de nosotros, puede hacerlo ante terceros. En esto acabo de recordar un... Disculpenme que siempre se me saca la parte del abogado constitucionalista. Una situación en un centro comercial donde ingresó una persona con tatuajes y con muchos aretes y lo hicieron sacado del centro comercial. Presentó un recurso y se declaró con lugar. La forma en la cual la persona se presente a la sociedad es un asunto propio de la personalidad de cada quien. Si yo me quiero presentar con ustedes, gordo. Si yo me quiero presentar a ustedes, porque no me hicieron con mucha gracia y salí medio feíto, o si no hay ningún tipo de forma en la cual yo pueda arreglarme más la cara. Eso es un asunto propio de la persona que las demás personas no tienen por qué recalcárselo, sino porque, como les vuelvo a decir, la imagen que ustedes proyectan. Entonces ahora alguno me puede decir, y el tema, que es otro tema escabroso, del cabello largo en los centros educativos. ¿Por qué? Si el ministro de educación, cuando estaba Garnier, andaba mechudo, yo no puedo andar con greña. Si Jesucristo en las películas, porque con todas esas no sale, en las películas de Semana Santa, sale con pelo largo. Pero es que mi religión me prohíbe cortarme el pelo. Bueno, es que hay una situación de diferenciación entre el estudiante que está inmerso dentro del proceso de educación formal con estudiantes de otros segmentos de la población. Entonces sí se ha considerado oportuno solicitarles ciertas cuestiones de presentación. Pero en este caso sí es un tema que sucede mucho, que se presenta, y que lo importante es en este caso más bien tomar medidas correctivas para que este tipo de personas no se sientan excluidas y, peor aún, salgan del proceso de educación precisamente por ser víctimas de agresiones. Nada más acá. Muchas gracias por las preguntas. Espero contestarlas todas. Dice la primera, las agarro como vinieron. ¿Por qué sólo de derechos se le habla a nuestra juventud? ¿Por qué no se le habla de deberes? Agarro nuestra Constitución Política y veo el artículo 18. Dice Los costarricenses deben observar la Constitución. No está diciendo los mayores o los menores de edad. Está diciendo los costarricenses. Deben observar la Constitución y las leyes, servir a la patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos. Es el primero donde habla de los deberes que tenemos los costarricenses. El 28, párrafo segundo, dice lo siguiente. Las acciones privadas, o sea, imaginémonos en un caso especial, las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a terceros, está fuera de la acción de la ley. ¿Qué quieren decir estos dos artículos? Por un lado, que existen derechos, por supuesto, pero también obligaciones, como les estoy diciendo yo acá, que habré los procedimientos administrativos que hay que seguir para sancionar o las medidas correctivas, judiciales o administrativas que se tienen que adoptar. Aquí no solo se trata de hablar de derechos, sino también de obligaciones y de responsabilidades. En el primer artículo que les dije es el deber, precisamente, de las personas de someterse a lo que dicen nuestras leyes y nuestro ordenamiento. Y por el otro lado, que yo puedo realizar lo que a mí se me pegue la gana, siempre y cuando no esté prohibido. Entonces, en este caso, importante manejar los conceptos e indicarle a los estudiantes incluso cuáles son sus deberes, igual que sus derechos, y en este caso los pongo en una balanza. Los deberes y los derechos van correlacionados en el tanto y en el cuando haya alguna acción, que como lo dice el 28, acciones privadas que no vayan a la moral, darle un garrotazo a alguien, está dañando la moral, el orden público y está afectando a terceros. Insultar a una persona está dañando la moral, el orden público o afectando a terceros. Tienen que ser aplicadas mediante los procedimientos internos administrativos de asignación de responsabilidades. La segunda que tengo por acá. Se puede incluir en el reglamento interno, por ejemplo, por ofender en redes sociales y a otros estudiantes, entre estos mismos estudiantes o tomarse prueba en un debido proceso. Si es una red social, lo que en mi opinión no habría ningún problema. Siempre y cuando, obviamente, si es una red social es para compartirlo. Ya si llegan y le abren la correspondencia, o le abren la cartica, o le abren la cuestión, de ahí sí podría haber una afectación a su intimidad. Pero si es compartido en ambientes públicos, puede caber responsabilidad porque, obviamente, está afectando. Lo que sí es importante, vuelvo a decir, es que esté reglamentado. Para que la persona no diga, ah, es que eso se lo inventaron ayer en la noche. No, es que eso está reglamentado, está publicado y ya tenemos conocimiento. Dice Don Jorge, bueno, mi nombre es Roberto. Cuando se está cometiendo bullying o cualquier cosa que se le haga a un individuo, es bullying, no. Ahí volvemos a aplicar la sana crítica, como les decía yo al principio, de hay que determinar cuál es el hecho generador. Si es una situación temporal, persistente, si es un mismo alumno el que se queja, o si es la misma persona la que genera la agresión, para determinar, como les dije yo, la sana crítica, lógica, ciencia, experiencia, razonabilidad, para determinar. No toda situación es bullying. Tiene que haber, porque una persona que no ha sido nunca sujeta a agresión y porque tuvo algún conflicto por alguna situación, por supuesto que es una agresión, por supuesto que tiene que estar reglamentado y por supuesto que tiene que haber sanciones, si así correspondiera, pero no necesariamente. Dice la siguiente, al hablar de interpretar, ¿cómo saber cuál es la correcta? Si el educador interpreta una situación, el niño de otra, los padres de otra y hasta quienes opinan ajenos, entonces, ¿cómo determinar cuál es el valor de la interpretación? ¡Qué difícil! En esto hay que tener un conocimiento un poco, como les dije yo, el artículo que les leí del artículo 56, de que si yo lo leo, literalmente, pongo al chiquito cinco años a trabajar. Pero aquí aplica del conocimiento que uno tenga de las normas generales y, como les dije yo anteriormente, aplicar el principio de convencionalidad. ¿Qué es el principio de convencionalidad? Aplicar de las normas de mayor valor hacia abajo. Y si una norma de menor valor me dice que tengo que hacer una cosa y una de mayor valor me dice que tengo que hacer otra, aplico lo que en derecho se llama la escala de las fuentes y aplicar la que tiene precisamente estas normas establecidas. ¿Cómo apoyamos el trabajo mancomunado, hogar, institución, materia, conducta estudiantil, si los padres dicen que los muchachos manifiestan que los denunciarán ante los muchachos?